con más malas noticias porque hay una nueva jornada, hubo una nueva jornada de violencia en Michoacán, pero Amanda Bautista nos tiene los detalles, platícanos Amanda. ¿Qué tal Cristal? A ti al auditorio, informarte que durante las primeras horas de este miércoles elementos de la policía de Jilotlán, Jalisco, se enfrentaron con integrantes de un grupo delictivo. Los hechos originaron temor entre las poblaciones que se encuentran limítrofes justo entre estos dos estados, entre Michoacán y Jalisco. Los hechos violentos, incluso Cristal, quedaron captados a través de los dispositivos móviles de los habitantes de esta región de la tierra caliente michoacana. En las localidades más alejadas de Tepalcatepec, Michoacán, en algunas iglesias se hicieron sonar las campanas para alertar a las familias y a la población entera sobre esta situación de violencia que se registró en esta área de la entidad de dos meses a la fecha que tanto los municipios de Apatzingante, Tepalcatepec y Buenavista se han registrado enfrentamientos constantes que han originado el éxodo de familias enteras. Es el reporte que tenemos hasta el momento, Cristal. Así es, se siguen desplazando familias. Gracias Amanda Bautista por el reporte. Miren.